¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Bueno, buenas por decir algo. Se confirman las malas noticias. La Minyamal ya está volando de vuelta hacia Barcelona con una lesión en el isquio. Vamos a recordar ahora todos los hechos vergonzosos de ayer. Para empezar, el carnicero danés reconoce abiertamente en un diario de su país que fue con la intención de romperle las piernas a la Minyamal, literalmente. Vamos a por ello. Pues bien, Kristiansen, tras sus entradas a la Min, fue como decir, oye, no te tengo miedo. El lateral danés, que vio una tarjeta al final del partido por una de sus patadas al extremo de la roja, definió su estrategia tras el partido ante la prensa de su país. Si hay ocasión de protagonizar un buen duelo con un jugador tan habilidoso, que puede doler un poco, hay que aprovecharla. Justificó. La Minyamal acabó el partido de National League España-Dinamarca, que se jugó en Murcia, cojeando tras una rueda de duras entradas. Sobre todo, en el tramo final del choque, el extremo del FC Barcelona recibió sin miramientos. Ahora, tanto la selección como muy especialmente el Barça, están muy pendientes de que sus molestias sean simplemente producto de los golpes recibidos, con el España-Servia del partido martes en duda para él y la inquietud de su club a distancia, a pocos días, de encarar dos partidos fundamentales en la Champions League y en la Liga, ante el Bayern y el Real Madrid. Como se está viendo en las últimas semanas, ya se está convirtiendo en un hábito por parte de los rivales tratar de frenar al talento culé como sea, con el Villarreal-Barça y las patadas de Sergi Cardona e Elías Akomach, simplemente castigadas con sendas amarillas de referencia más negativa. El mismo color de la tarjeta mereció el sábado la continua búsqueda de las piernas de la Min en el España-Dinamarca para su implacable marcador Víctor Kristiansen, quien en el minuto 85 fue amonestado al fin por el árbitro eslovaco Iván Kruzliak. Lo más llamativo con todo fue que el lateral izquierdo de 21 años admitió ante la prensa de su país que se manejó de acuerdo a una estrategia premeditada para tratar de sacar del partido al crack de 17 años. Es simplemente decir, oye, yo también estoy en la pelea, no te tengo miedo, dijo el defensa de 21 años del Leicester, en declaraciones recogidas en un medio danés. Para este periódico, con 120 años de trayectoria, el proceder del defensor danés fue completamente deliberado, ya atacando con fuerza al comienzo del partido a la megaestrella española, la Min Jamal. Según su interpretación, Kristiansen quiso mentalizar a su oponiente, por lo que se fue contento con su empeño. Incluso Ekstras Bladet destalló que no se llevaba muchos minutos de partido cuando VK, como se le conoce popularmente al jugador danés, golpeó físicamente al extremo y después del partido admitió que fue completamente a propósito, con el objetivo de meterse en la cabeza de los grandes talentos e intentar demostrar quién decide. El propio defensor danés reconoció que si hay ocasión de protagonizar un buen duelo que puede doler un poco, hay que aprovecharla, dijo VK. Explicando su plan, VK señaló que siempre es difícil definir criterios de éxito cuando te enfrentas a un extremo habilidoso porque puedes ganar todos los duelos durante 89 minutos y luego él puede marcar al final y luego será lo mismo. En su opinión, España me la puso más fácil al dejar que Pedro Porro se superpusiera para que yo pudiera hacerme cargo de su carrera. La calidad del Amin Yamal justificó para VK esa estrategia. Es un jugador habilidoso, es realmente bueno a una edad tan temprana, será uno de los mejores jugadores durante muchos años, auguro. La tarjeta que vio Christian Sen por una de sus entradas a la Amin le impidirá jugar contra Suiza, que le espera el martes. Los extremos helvéticos respiran más tranquilos. Y este carnicero precisamente se fue solamente con una amarilla al final del partido. Obviamente el regreso de la mina a Barcelona no se debe a la protección de De La Fuente porque al parecer le importan tres cojones, sino más bien al Barça que ha exigido a la federación la vuelta de nuestro crack canterano. El club está muy preocupado por la Amin. Vamos a por ello. Pues bien, máxima cautela en el Barça con la Amin Yamal. Desde el club azulgrana se han movido rápido para evitar que la Amin juegue el próximo partido con la selección. En los despachos del FC Barcelona se le aló la sangre a más de uno tras ver las imágenes de la Amin Yamal cojeando para abandonar el estadio tras la victoria de España ante Dinamarca en Murcia. El jugador, que fue objeto de faltas y entradas durante todo el partido, acabó el choque tocado con molestias por una sobrecarga que por suerte para los intereses azulgranas no debería ir a más. El Barça, sin embargo, no quiere correr ningún riesgo con su nueva estrella. Según ha podido saber un medio deportivo culé, desde el club la reacción ha sido firme y categórica con la Real Federación para liberar de la convocatoria de la selección española al jugador. Aunque de momento no está claro si la Amin volverá ya a Barcelona, desde el Barça están convencidos que ya no jugará el próximo martes contra Serbia en Córdoba y para evitar una posible recaída que sufra mayores complicaciones físicas. Plan de dosificación. Conscientes de la importancia en los esclemas de Flick de la Amin y al mismo tiempo de su juventud, el Barça ha decidido implementar un plan de dosificación para el jugador durante lo que queda de año. El objetivo es reducir su carga de partidos sabiendo que su participación será esencial para los encuentros más importantes como ante el Bayern o el Clásico a fin de evitar un contratiempo físico. El técnico alemán y la dirección deportiva van de la mano en una estrategia cuyo objetivo es no sobrecargarlo con minutos innecesarios. El club tiene claro que a pesar de la excelente preparación física de la Amin, su musculatura aún está en desarrollo. Aunque el delantero ha mostrado un rendimiento extraordinario, los servicios médicos del Barça insisten en que sigue siendo un joven de 17 años con un cuerpo en crecimiento. Esta circunstancia exige una gestión calmada para evitar que las molestias del jugador deriven en lesiones que podrían frenar su progresión. Evitar otro caso a Ansu Fati. El Barcelona, el recuerdo de lo sucedido con Ansu Fati, sigue muy presente. El talentoso delantero vivió una situación similar de sobresfuerzos cuando una lesión grave de menisco, así como la posterior recuperación, afectó su carrera. Por eso, en el caso de la Amin Yamal, el club está decidido a no forzar su participación y que una sobrecarga acabe generando un problema físico de mayor gravedad. El Barça sabe que la Amin Yamal está llamado a ser uno de los grandes dominadores del fútbol europeo y tanto el cuerpo técnico como la directiva están comprometidos con su protección. Y si esto fuera poco, atentos a la respuesta del sinvergüenza desde la fuente ayer cuando le han preguntado sobre la violencia que han ejercido sobre la Amin en el partido de ayer. Vais a flipar con la respuesta. Vais a alucinar. Vamos a por ello. Damiá. Hola Luis, un poco más atrás, aquí a tu izquierda, atrás de todo. Damiá López, Damiá López de Raku. Vale, vale. Buenas noches. Hola Damiá. Hola. Yo te pregunto por la Amin. Partido exigente para él. Ha recibido unos cuantos golpes, unas cuantas faltas. ¿Cómo le has visto? ¿Ha evitado la tarjeta que le hubiera impedido jugar el martes? ¿Cómo le has visto en general? La Amin, pues con una actitud fue excepcional, generando muchísimo desequilibrio en la banda, situaciones que él tiene ese talento especial para generar y la verdad es que estoy muy contento, pero que le den patadas. Yo tengo un amigo mío que cuando se quejaban los jugadores que entrábamos en categorías pequeñas le decían ¿pero qué quiere que os deis? Besos. Pues esto es fútbol. Y el fútbol tienes aquí, aquí a este nivel, lo que quieres es máxima intensidad, saber que los rivales se emplean con todas sus herramientas, hasta el límite del reglamento, evidentemente, pero hoy creo que ha hecho un muy buen partido demostrando ese talento que tiene de natural. Estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho. Que os den besos, ¿no? Así de esta manera defiende de la fuente a la Amin Jamal? Ni el entrenador rival puede decir semejante barbaridad de un jugador que le está rompiendo las piernas. ¿Os imagináis a Vinicius? O a Mbappé. O a Rodrigo. O a Bellingham. Jugando con la selección española. Y le rompen las piernas con patadas. Y sale de la fuente con esta barbaridad. No dura ni un puto día la selección. Le echan a patadas. Florentino le echa a patadas hoy mismo. Atención. Bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que ha habido esta misma mañana una brutal pelea. Una tremenda discusión telefónica entre Jean Laporta y de la fuente. Al parecer el presidente de Garza le ha recriminado duramente a de la fuente no defender a la Minyamal como se debe. Os digo una cosa. Yo soy Laporta y la Minyamal no juega ni un puto partido con la selección mientras que esté ese hombre ahí al frente entrenando. Y me baso con lo que pasó con Mbappé. Ya sabéis lo que pasó con Mbappé. Que no está ni lesionado ni nada y el Madrid se ha reído en la cara de toda la federación francesa y naturalmente de la UEFA. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.